Un enérgico pronunciamiento hizo el comandante de bomberos, el capitán Alexander Díaz, frente a la agresión que sufrieron bomberos de la ciudad y una ambulancia de la estación cuando atendieron un llamado de emergencia hecho por un habitante de la Comuna 3. Lamentablemente los hechos a la agresión a la misión médica se presentaron ya ni ayer en el barrio Cristo Rey, Manzana B. El comandante narra cómo fueron agredidos los bomberos que atendieron el llamado de la ciudadana. Sin embargo, intentaron abordar la situación, pero les fue imposible prestar el servicio debido al estado de euforia del joven. Al llegar al sitio nuestra tripulación ingresa, hace lo pertinente dentro de la vivienda, pero lastimosamente al parecer un menor de edad, de 16 años, con un destornillador en la mano, comienza a corretear y a agredir a mi personal. Es así como ellos salen, digámoslo, corriendo en defensa de ellos mismos y tratan de resguardarse en la ambulancia. Él ven y se bajan de la ambulancia para tomar los respectivos datos a la persona que había solicitado el servicio de ambulancia, que es la señora madre de este menor. Tomándole los datos, aparece de nuevo esta persona ya con un machete en la mano, gritando que quién es el que lo va a llevar, que quién es el que se lo va a traer, que quién es el que tiene la capacidad de moverlo, y comienza nuevamente a corretear primero a mi personal con el machete en la mano y después nos agrede, intimidando a mi personal, nos agrede la ambulancia de donde nos parte el panorámico delantero, nos hace daño también en los stop traseros y en el retrovisor derecho. Un llamado hizo el capitán Alexander Díaz a la ciudadanía frente a este tipo de situaciones que afecta la integridad de sus hombres. Sí, respetuosamente decirle a la comunidad que nos mire como misión médica que estamos, que no estamos para crecer el problema, sino para ayudar a la comunidad a salir del problema que tienen en ese momento. Los bomberos continuarán atentos en sus líneas para atender las situaciones de emergencia que se registren. Por tal razón, piden el respeto a la ciudadanía por su labor.